... Hace algunos años tuve la suerte de coincidir precisamente en Telemadrid, no haciendo el mismo programa, pero sí compartiendo el mismo espacio con una compañera de la que me hice muy amiga. Ella presentaba entonces un programa de música que se llamaba Pop 7 y la verdad es que hacían algunas cosas originalísimas. Bien, como ella no ha dejado de ser original con el paso de los años, ha venido a traernos un asunto que se llama exactamente Follow Lead. ¿Qué es esto? Pues nos lo va a explicar María Talavera. ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias. Encantado tenerte y a mí reencontrarte en Telemadrid. ¿Qué es esto de Follow Lead? Pues mira, Follow Lead es, como el nombre dice, es seguir el ejemplo. Y entonces es un espacio, una escuela de calidad de vida, donde diferentes profesionales del mundo del bienestar y la salud comparten sus herramientas para la gente que busca un equilibrio en su vida, en todos los aspectos, físico, mental y emocional. Qué barbaridad conjugar esos tres aspectos. ¿Y cómo se te ha ocurrido de pronto crear algo así? ¿Cómo lo podemos llamar? Una especie de escuela de sentimientos. Escuelita, sí, sí. Hay sillas y todo de pupitres de un colegio antiguo. Que se copian. Sí, se copian así, claro. No, te pregunto, ¿cómo se te ocurre esta idea? No, pues mi propia búsqueda la he materializado en este espacio. Y bueno, es una idea que tenía hace mucho tiempo y ha comenzado así con esta semilla. Es un espacio pequeño, pero un día crecerá. Crecerá. Bueno, hay talleres para todo tipo de mujeres, porque en general es para mujeres, ¿no? Bueno, no están excluidos los hombres. Lo que pasa es que uno de los talleres estrella es dedicado a las mujeres. Y es mujeres sin edad, además. Entonces, bueno, se trata todos los aspectos del manejo de las emociones, la inteligencia emocional, el manejo del estrés, la autoestima, la imagen, el alimentarse, el saber alimentarse ya para toda la vida. Entonces, todo esto suena un poco como a una especie de coaching para la vida. Sí, exactamente. Es un coaching, pero bueno, dirigido para la mujer. Y ahora el próximo día 5 de noviembre vas a hacer un taller que lleva por título Maneja tus emociones, inteligencia. ¿En qué va a consistir? Bueno, creo que se ha desarrollado muchísimo, o la educación ha ido a desarrollar mucho la mente, ¿no? Hacernos unas mentes muy grandes y nos hemos olvidado del corazón y de las emociones. Y entonces, bueno, el saber equilibrar, ¿no? Que no es todo cabeza y razón, sino que hay unas emociones y esas emociones también hay que aprender a controlarlas y a manejarlas y a saberlas, utilizarlas, ¿no? Y cuéntame, ¿a partir de qué momento empieza a hacer efecto esto? Porque claro, si de verdad conseguimos conectar las emociones con la razón, vamos a ser infinitamente más felices. Bueno, esto no es magia. Esto es todo un proceso, un proceso de vida. Es un proceso de vida. Sí. Un proceso de vida que además en Follow Lead podemos seguir paso a paso, porque nos podemos hacer socios, ¿no? Ah, sí, también, claro. Y seguir, bueno, porque hay, aparte de los talleres que hemos dicho de mujeres, luego hay talleres puntuales, como uno que hay el 1 de noviembre, que viene una psicóloga chilena, Lita Donoso, que ha estado en India, en Dubái, pasa por España y pasa a Follow Lead y se vuelve a Chile, que va a dar un curso muy novedoso que se llama El Método. Y luego hay talleres de cuerpo, donde se hace yoga, el Tao Jin, que es específico de mujer, y cuerpo activo, que lo hemos llamado el reequilibrio corporal, que es una mezcla de pilates, danza y yoga. Y lo de hacerse socio, bueno, es estar informado de todo lo que pasa en Follow Lead, de hacer un resumen de todos estos talleres, tanto el de mujeres como los monográficos, y también, pues, compartir otras cosas que suceden por el mundo. Bueno, pues, me parece una buenísima idea, por cierto, cuesta 35 euros nada más hacerse socio y así se consigue un 10% de descuento en los talleres y en los cursos. Bueno, la verdad es que me parece una idea fantástica y te agradecemos muchísimo, María, que has venido a contarnos algo que nos puede hacer conectar la razón y la emoción. Yo creo que nos tenemos que quedar todos ustedes y desde luego yo con eso. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marta. Gracias.